Después de aprobada la ley de amnistía por el Congreso de la República, solo quedan pocos pasos para que miles de guerrilleros rasos puedan circular libremente hacia las zonas de concentración sin requerimientos frente a la justicia. ¿Pero qué falta para que esto suceda? El presidente de la República debe reconocerla, el fiscal debe ordenar al juez de la causa que suspenda cualquier tipo de acusación que haya o que dejen libertad a los que estén detenidos. ¿Pero cuáles son los delitos que se le perdonará a los integrantes de las FARC que no tengan investigaciones por delitos de lesa humanidad? Responsable únicamente de delitos políticos como son la sonada, la conspiración, la rebelión y los anexos a ellos como son o conexos a ellos como es el porte de armas, como es la violación de comunicaciones, en fin, como son una serie de delitos menores. La Comisión Especial de Paz será la que aclare qué pasará con los guerrilleros, entre ellos algunos cabecillas, que tengan investigaciones por delitos catalogados como de lesa humanidad.